Vamos muy bien, hemos tenido respuesta de la gente, pero aunado a eso pues estamos impulsando un poquito más a lo que es el sector gastronómico. Estamos ahorita haciendo tours en transmisiones en vivo en los restaurantes participantes para que la gente conozca un poco más de los lugares, de los restaurantes, lo que venden, su concepto y se animen todavía más a participar con nosotros. Si estamos abiertos todavía hay oportunidades, aunque tenemos una semana de arranque, pero va a durar todo el mes, si alguien quiere acercarte con nosotros todavía tendría oportunidad de unirse al proyecto.